Así hay que montarse la brega, porque en realidad no estamos contra que ni uno se caiga. La madre es de la actividad en el sistema, muchachos, loco, que lo que es, loco. Bueno, 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 claro. Ando empapelao y rodando en un Bucati, me llaman los panty, hasta tu panty. Porque soy chanting, porque soy chanting. Ando empapelao y rodando en un Bucati, me llaman los panty, hasta tu panty. Porque soy chanting, porque soy chanting. Ando enmascarao con una axa y un chaleco. El primero que se mueva yo le hago treinta bolas. Estos mongoles, mi amiguito, ellos tienen su muñeco. Mejor que no te muevas si no vas a oír el lejos. El país lleno de problemas y los problemas de mi casa. Entrega toda la bolsa que quiero ir a Multiplaza. A comprarme este Bucati, también el Maserati. Entregue celulares o reparto balas gratis. Nadie se mueva, nadie respire. Nadie camine o quiere que lo elimine. Ya voy saliendo, yo no quiero bulla. Estoy pa' dispararle al policía con tripartilla. Ahora que coroné yo tengo todas las miradas. Las que no llamaban, ahora a mí me llaman. Y los envidiosos ahora me compran la bucana. Los que me odiaban ahora mismo me lo maman. Ando empapelao y rodando en un Bucati. Me llaman los panties, hasta tus panties. Porque soy chanting, porque soy chanting. Ando empapelao y rodando en un Bucati. Me llaman los panties, hasta tus panties. Porque soy chanting, porque soy chanting. Nadie supo, nadie sabe, me fui con mi amante. Me fui para Europa lleno de oro y diamante. Esta vida es estresante, vida de cantante. Ahora soy millonario y visto elegante. Nunca me olvido de mi esposa, ella es otra cosa. Yo le compré ropa y una casa allá en Europa. Vengo montada toda la tropa con dinero en efectivo. Yates, aviones y autos deportivos. Y mis enemigos no saben donde yo vivo. Siempre usamos Jordan, ya dejamos todo al arribo. No hay Gucci, ni Versace, ni tampoco Christian. Dios que me devuelva a mi vieja que murió allá en Nueva York. Dios te tenga en la gloria, a ti y a mi hermano menor. Estoy buscándola en la tierra y terror. Y la gente en la calle a Dios no le tiene temor. Están esperando que Villapa cometa un error. Ando empapelado y rodando en un Bucati. Me llaman los panties, hasta tu panties. Porque soy chanting, porque soy chanting. Ando empapelado y rodando en un Bucati. Me llaman los panties, hasta tu panties. Porque soy chanting, porque soy chanting. Poster Hit, los número uno. Poster Hit, DJ Vinge, el productor del ghetto. Evolucho Studio, la más alta calidad del ghetto. Ja, 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 ja. Japanese, 2020. Boom. JP on the beat.